Para sacar santo, antes de sacar santo, siempre se empieza con el que dice que Oh, bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar y María fue concebida sin pecado original Con eso se empieza siempre, después se sigue Oh, Dios te salve María, o llena eres de gracia, o el Señor es contigo Oh, bendita tú eres, o entre todas las mujeres Oh, bendito es el fruto, o de tu vientre Jesús, o gloria Santa María Oh, Madre de Dios, o ruega por ella, o nosotros los pecadores Oh, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Y después se sigue a los demás Pero siempre cuando llegan a la iglesia, primero se cantan, son esas dos letras ni